¡Felicidades, Daniel! ¡Felicidades! ¡Ay, vamos a encontrar una canción! ¡Felicidades, Daniel! 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 ¡Felicidades, Daniel Y vamos a dar una voz que llevamos, para que brindemos, porque con tolitos tus amigos, celebraremos. Ay, porque hoy estás cumpliendo años, no te más quiero, que doy respeto de felicidad, que hasta me has dado nada de llorar, y gracias a Dios. Porque has cumplido un año más, y que nos cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Y que nos cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Hay tus familiares pegándose aquí, para compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Que yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad. Y la gente, ¡ay, hombre, ay, hombre! Y la gente, ¡ay, hombre! Vale, regala, regala. ¡Es el real, eh! ¡Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre! ¡Ay, gente, gente, gente! ¡Muy! Así es, nunca lo bonito, nunca lo bonito A ver quién ha sido, uy Ay, cuántos claveritos caserías Junto contigo ahí La casa se cedía, la misa sierra ¿Cuál sería el cura que le diría a su padrino? Desde pequeña tenía el consuegado Que los demandamientos lo rezaban Reconociendo que tú tenías por quién te cuidara ¿Verdad que pide que los pide? ¿Verdad que pide que los pide? ¿Verdad que pide que los pide? ¿Verdad que los pide que los pide que los pide que los pide? Y que los cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la vida te cuide, que te cuide bastante, que tu familia de su parte, también te cuidará. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más.